Ya estamos muy bien acompañados esta mañana con nuestros primeros entrevistados. Estamos con el doctor Ronald Gamarra, es procurador en el caso anticorrupción, y también con el congresista Sergio Tejada, presidente de la Comisión de Fiscalización. Muy buenos días, ambos, gracias por acompañarnos esta mañana. Y doctor, justo me gustaría empezar esta conversación con usted, preguntándole si es que esta liberación que se ha dado por exceso de carcerería se asegura es legal, no es legal, porque ha levantado una serie de cuestionamientos y suscaces en la opinión pública. Bueno, es una resolución que está bastante bien fundamentada. Uno podría discutir si es que en este caso se presentaban o no las condiciones para ampliar excepcionalmente el plazo de la detención de 36 a 72 meses, que también es posible y así lo ha decidido el propio Tribunal Constitucional. Pero normalmente estos procesos complejos duran 36 meses, las posibilidades de extender la detención preventiva. Y se han cumplido justamente los 36 meses. Aquí lo que habría que señalar es que la ciudadanía podría preguntarse, no siendo tan evidente, habiendo escuchado todos los audios que fueron interceptados, etcétera, etcétera, cómo es que la justicia es tan lenta. Lo que pasa es que la justicia tiene sus propios trámites, sus propios tiempos, y es extremadamente formal. Lo cierto es que, en mi concepto, la demora obedece a la que se produjo durante la etapa de la investigación. Este proceso, esta audiencia se ha iniciado en mayo. Está dentro de los plazos aceptables de duración de un proceso penal, de una audiencia. Lo que se ha señalado es que en vista de que se han transcurrido los 36 meses, se varía el mandato de detención por el de arresto domiciliario. Y la resolución es muy precisa en señalar que el arresto domiciliario va a durar 6 meses, porque es el plazo que estima el tribunal va a tardar en emitir la sentencia. Claro. En 6 meses. Pero, sin embargo, claro, este es un hecho en el cual, como usted señala, se está cumpliendo con la ley, son los plazos que determinan la justicia, que, como usted mismo ha señalado muchas veces, es incomprendido, incluso, y de alguna manera aceptado por la opinión pública, pero, de alguna manera, pues, deja en evidencia muchos de los hechos en los cuales, pues, a todos nos deja la sensación de qué es lo que está pasando con la justicia en casos tan sonados, en los cuales, pues, era de alguna manera evidente que hubo un ilícito de por medio. Sí, por supuesto. Creo que a la ciudadanía le preocupa que estén dando estos procesos con tanta lentitud y que, finalmente, las personas procesadas salgan, tengan exceso de carcelería o terminen saliendo libres. Y este caso ha sido bastante complicado. Recordemos que también aquí hubo la pérdida de los famosos USBs con el caso de Giselle Gianotti. Y una serie de complicaciones, vemos, que preocupan, que preocupan en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad. ¿Cuál es el trabajo específico de la Comisión de Fiscalización? ¿Va a haber este caso también? Yo soy presidente de la Comisión Investigadora de la gestión anterior. Y sí, acordamos ver este caso, como es un tema judicializado, queríamos pedir lo actuado. Para nosotros es bien importante poder vincular hechos. No es una comisión que vaya a haber hechos aislados y vaya a repetir, digamos, lo que está en la prensa. Al menos lo que es la investigación, imagino que de alguna manera van a engarzar el trabajo ya realizado por la Fiscalía. Sí, sí, por supuesto. Lo que se trata más bien es de articular, ¿no? De ver si ha habido un ejercicio sistemático de aprovechamiento de los recursos del Estado para intereses privados, si es que estos casos se han repetido con operadores, con algunos personajes que han estado involucrados en los distintos hechos. Entonces, en esa medida, para nosotros es bien importante contar con esta información. Doctor Gamarra, lo que llama la atención, y justo ayer escuchaba al abogado de Elías Ponce Feijóis cuando señalaba y hacía mención a este pedido que había hecho el Procurador Abizú, que no habría tal intromisión, mejor dicho, necesidad de hacer este pedido, porque lo que habría cometido su patrocinado no es un delito de corrupción de funcionarios porque no había ningún funcionario público inmiscuido en esta situación, ¿no? Bueno, en realidad, el proceso no se está iniciando por algún delito vinculado a un específico acto de corrupción. Aquí no estamos hablando de robo de dinero del Estado, para graficarlo, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que particulares intercepten comunicación y se forman parte de una asociación criminal. O sea, en ese extremo, técnicamente, la defensa de los procesados tiene la razón. Pero, sin embargo, seguiría en curso por los otros delitos. No, 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 pero aquí, por favor, de lo que estamos hablando es de la comisión de tres delitos absolutamente graves, ¿no? Asociación ilícita, interceptación telefónica e interceptación de correspondencia, ¿no es cierto? Esos son delitos absolutamente graves. Todo el mundo sabe de que la intimidad no puede ser, este... No puede haber una intromisión dentro de la intimidad de las personas, ¿no? Y eso es lo que sucede con estos delitos cometidos. Y por lo demás, así lo ha establecido la acusación fiscal y el auto superior de enjuiciamiento, estamos hablando de que ellos no procedieron de manera voluntaria, solitaria, sino formando parte de una organización criminal. Entonces, el tema es de cuidado y es absolutamente... ¿Y usted considera que hay peligro de fuga, como se ha señalado? Bueno, este... En el caso en concreto, yo creo que el arresto domiciliario es dictado como norma supletoria, es suficiente para establecer la... o para impedir la posibilidad de la fuga, ¿no? Ahora, el procurador anticorrupción ha interpuesto el recurso de nulidad frente a la variación y, bueno, esto va a subir, otro tribunal verá el tema y es posible, ¿cierto? O que se confirme el arresto domiciliario o que se declare la nulidad efectivamente y ellos vuelvan a prisión. Claro, y en el caso preciosía, me consista. Sí, bueno, y hay que recordar que si bien esos casos judicialmente tienen un tema que es la interceptación telefónica y lo que ha señalado Ronald Gamarra, se vinculan directamente al hecho de los petroaudios, del negocio con la empresa Noruega, con Fortunato Canan, ¿no? Entonces, políticamente tienen una vinculación muy fuerte con otros temas y en donde algunas personas también están cumpliendo este exceso de carcelación, ¿no? Es el caso de Rómulo León. Creo que hay que vincular los temas también. Sí, bueno, en realidad preocupa, ¿no? Porque uno ve que varios procesados por actos de corrupción ganan la calle con bastante facilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que no entiende el ciudadano, eso no lo entendemos quienes creemos que debe haber una lucha anticorrupción al interior del Poder Judicial y que los jueces, pues, deben entender que hay un mandato constitucional de luchar contra la corrupción, ¿no? ¿Es cierto? Ellos no luchan contra la corrupción solo porque... Es así, solo porque una ley lo dice, sino porque expresamente la Constitución señala que la corrupción es un delito de tal gravedad que hay una necesidad que el Estado se organiza particularmente para combatir con cierto énfasis los temas de corrupción. Y no hay un criterio en el cual que los jueces podrían, de alguna manera, ampararse para poder decir, bueno, en este caso, si bien es cierto la ley dice tal cosa, pero yo en mi criterio y mi formación de juez puedo dividir de tal manera en la cual, pues, en efecto, no se den resoluciones de esta manera en la cual se vea, pues... Ahí hay dos temas, ¿no? O encontramos... O seguimos la pauta establecida por el Tribunal Constitucional para, excepcionalmente, ampliar los plazos de detención de 36 a 72 meses sin sentencia, ¿no? O, en todo caso, encontramos fórmulas para acelerar los procesos, porque tampoco es posible que durante tres años un tema esté sin resolución definitiva a nivel del Poder Judicial. Y viendo las cosas tan evidentes, ¿qué es lo que se va a hacer ya allá en la Comisión de Fiscalización? No, como te decía, yo estoy en la Comisión Investigadora. Investigadora, claro. Sí. Bueno, ahí tenemos algunos temas priorizados. No habíamos incorporado todavía este tema. Estamos con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, los decretos de urgencia, énfasis en los colegios emblemáticos. Pero creo que es momento ya de pedir lo avanzado en estos temas. ¿Verdad? Ustedes estaban empezando con el tema de los colegios emblemáticos. ¿Van a, de alguna manera, a raíz de lo que ha ocurrido con la salida de Elías Ponce Feijóo de alguna manera tocar en paralelo este otro tema? Sí, creo que es bien importante. ¿Amerita, verdad? Sí, amerita. Amerita conocer los hechos y empezar a articular nuestros temas. Tenemos una lista bastante grande de temas y nos gana un poco el tiempo. Y me imagino que prevén también citar a Elías Ponce Feijóo en algún momento. Sí, seguramente. ¿Plazos que de repente hayan que ver? Bueno, en estos tres primeros meses vamos a dedicarnos a los temas priorizados que te señalaba. Claro, los que ya habíamos señalado en agenda. Vamos a emitir un informe sobre estos temas y en el segundo trimestre ya vamos a plantear, pedir lo actuado en estos temas, pero siempre con acuerdo de la comisión, ¿no? Como estamos estilando. Claro, hay que tomar en cuenta que son, usted como presidente de la comisión investigadora, ¿no? Sí. De la gestión anterior, pues son muchísimos los temas en los cuales se habían señalado. Imagino que también acudir, escuchábamos al Contralor de la República en algún tiempo en estas semanas para declarar sobre la comisión. Sí, esta semana va a estar el Contador General de la Nación y después va a estar el Contralor nuevamente para explicarnos la relación que nos ha entregado a los más de 10.500 funcionarios con responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no? Durante la gestión anterior. Vamos a estar al tanto con eso. Ex Procurador, doctor Gamarra, ¿quería aprovechar justo su presencia ya antes de que teníamos esta entrevista para conocer su opinión en relación a esta medida que ha tomado el juez en relación a este muchacho que en defensa propia señala a él disparó contra un delincuente y le originó la muerte? ¿Esa celeridad en los jueces llama la atención? Bueno, no se conoce el contenido de la resolución, no la conozco yo, pero llama la atención porque para empezar, este tema de la supuesta proporcionalidad en el medio racional de la defensa, es decir, cuchillo con cuchillo, pistola con pistola, piedra con piedra, ese criterio fue enterrado en el 2003. Ya no está en desuso. Está en desuso, ¿no es cierto? Ahora hay que tener en cuenta las condiciones en que se produce el hecho y la necesidad de que la persona agredida y de manera ilegítima haga uso del medio que está a su alcance para poder defenderse, ¿no? Por lo demás, la ley del 2003 establece que la fiscalía, sobre la base de la invocación de la legítima defensa, ni siquiera podría promover la acción penal y si se promueve, el juez podría no abrir proceso y si se abre proceso, dice la ley, el juez podría darle comparecencia, no detención. Entonces yo, francamente, de manera teórica, no entiendo absolutamente el despropósito de este... ¿Te habría ocurrido con los jueces de repente desconocimiento, usted considera? Habrá que leer el... habrá que leer el sentido de su resolución, finalmente, para tener un pronunciamiento definitivo. Bueno, ese tema va a estar de largo, pues seguramente, para conocer ese caso. Yo le agradezco muchísimo a los dos por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú.